En este vídeo les voy a compartir cómo realizar este bolero está tejido en la técnica de ganchillo crochet es muy fácil de realizar se teje muy rápido este es talla mediana pero en el vídeo encontrarán las indicaciones para poder tejerlo en cualquier talla los dejo con el paso a paso. Los materiales que vamos a necesitar para realizar el bolero van a ser hilo de algodón o estambre de grosor mediano voy a tejer con un gancho de 6 milímetros tijeras marcadores de puntos un botón y una aguja nada más vamos a necesitar una sola medida que es el ancho de espalda y con eso van a poder trabajar ustedes este bolero para la edad que quieran vamos a iniciar con una cadena reforzada y a partir de aquí vamos a tejer puntos cadena y la cantidad de cadenas que necesitamos es tejer cadenas en múltiplos de 2 hasta tener la medida que tomamos del ancho de espalda voy a continuar hasta tener la cantidad de cadenas que necesito para la talla que voy a trabajar vamos a tejer 3 cadenas 1,2,3 y ahora vamos a contar a partir de donde está el gancho 1,2,3,4 y en la cadena 5 vamos a tejer un punto alto esta hilera 1 la vamos a trabajar solamente de puntos altos un punto alto en cada punto cadena continuar tejiendo hasta llegar al final de la hilera en cada punto cadena un punto alto aquí ya llegué al último punto cadena ahí voy a tejer un punto alto con esto estoy terminando la hilera 1 donde trabajamos solamente puntos altos giramos el tejido vamos a tejer 3 cadenas vamos a iniciar ahora la hilera 2 una cadena de separación dejamos pasar un punto y en el siguiente un punto alto vamos a estar trabajando casitas hacemos una cadena dejamos pasar un punto y en el siguiente el punto alto y vamos a continuar tejiendo durante toda la hilera hacemos la cadena de separación dejamos pasar un punto y en el siguiente trabajamos el punto alto una cadena de separación dejamos pasar un punto y en el siguiente el punto alto continuamos hasta llegar al final de esta hilera 2 aquí ya estoy por llegar al final de la hilera salto un punto y en el último tejo el punto alto con esto estamos terminando la hilera 2 en esta hilera 2 trabajamos casitas así vamos a tejer cuando nos toque repetir la hilera 2 vamos a iniciar la hilera 3 hacemos las 3 cadenas y en la separación vamos a trabajar un punto alto y en el punto alto un punto alto esta hilera vamos a trabajar toda en puntos altos y así vamos a continuar hasta llegar al final de esta hilera 3 un punto sobre el punto alto y otro punto alto en la separación aquí ya llegué al final de la hilera voy a hacer el último punto y así es como debemos tejer cuando nos toque repetir la hilera 3 vamos a continuar haciendo hileras repitiendo la hilera 2 y la hilera 3 hasta tener la misma medida que tenemos de ancho en este caso tengo 41 centímetros de ancho entonces voy a continuar tejiendo hileras hasta tener 41 centímetros de alto aquí en total tengo 24 hileras vamos a dividir el número de casitas en 3 partes en este caso tengo 8 casitas, 8 y me quedarían 9 para la tercera parte si ustedes por ejemplo tienen 31 dejan 10, 10 y las 11 las dejan al centro si tienen 32 ponen las 10 a la orilla y 12 al centro vamos a girar el tejido y ahora vamos a trabajar puntos altos hacemos las 3 cadenas ahora dentro de la separación un punto alto y en el punto alto un punto alto como estuvimos tejiendo en las hileras anteriores hasta llegar a donde está la separación una vez que llegamos a donde está la marca en ese punto vamos a tejer todavía el punto alto normal aquí voy a retirar la marca y después en cada uno de los puntos que continúan hasta donde está la marca vamos a tejer de la siguiente manera en lugar de trabajar el punto alto vamos a trabajar un punto vareta es decir, hacemos la lazada, pasamos y sacamos 2 gazas y después 2 gazas en el punto alto también la vareta, en la separación una vareta así vamos a continuar hasta llegar a donde está la marca trabajando los puntos como en las hileras anteriores pero en lugar de hacer el punto alto trabajaremos varetas aquí ya estoy por llegar a donde está la marca dentro de la separación hago la media vareta y aquí donde está la marca voy a hacer el punto alto normal y voy a continuar trabajando puntos altos uno en la separación otro en el punto alto hasta llegar al último punto de esta hilera aquí ya estoy por llegar al final de la hilera voy a tejer en la separación el punto alto el último punto alto en el último punto alto de la hilera anterior y bueno así ya tenemos divididos los puntos donde vamos a tejer ya las partes del frente aquí donde tengo la marca la voy a subir en el mismo punto pero aquí en la parte de arriba voy a hacer lo mismo con la otra en el mismo punto pero aquí en la hilera que voy a tejer vamos a tejer ahora solamente las partes del frente voy a empezar por este lado y vamos a trabajar la misma secuencia que estuvimos trabajando de la puntada pero ahora solamente hasta donde está la marca aquí me toca tejer hileras de casitas hago las 3 cadenas, la cadena de separación dejo pasar un punto y en el siguiente tejo el punto alto una cadena de separación dejo pasar un punto y en el siguiente el punto alto de la misma manera que lo estuvimos trabajando en las hileras anteriores y voy a llegar hasta donde está la marca aquí ya llegué a donde está la marca, ya hice la cadena de separación en ese punto voy a tejer el punto alto aquí debo tener las 8 casitas 1,2,3,4,5,6,7,8 ahora vamos a continuar con la misma secuencia que estuvimos trabajando en las hileras anteriores aquí tejí 6 hileras, la cantidad de hileras que ustedes van a tejer va a ser la 4ta parte del largo que tengan en este caso tejí 24 hileras, la 4ta parte de esas 24 hileras son 6 hileras una vez que ya tengo las 6 hileras ahora voy a empezar a trabajar los aumentos estos los debemos de hacer del lado donde va la manga en el lado del pecho ahí no vamos a hacer aumentos aquí voy a girar el tejido y en esta hilera me toca trabajar casitas es la hilera donde debemos hacer los aumentos voy a tejer 3 cadenas una cadena de separación y en lugar de saltar un punto ahora voy a tejer en el mismo punto un punto alto para trabajar el primer aumento una cadena de separación y en el mismo punto otro punto alto aquí tengo 2 casitas ahora ya que tengo estos 2 aumentos ahora si voy a trabajar de manera normal la hilera hago la cadena de separación dejo pasar un punto en el siguiente el punto alto la cadena dejo pasar un punto y en el siguiente el punto alto y voy a continuar hasta llegar al final de esta hilera una vez que llegamos al final de la hilera vamos a girar el tejido y vamos a trabajar la hilera de puntos altos cuando nos toca trabajar los puntos altos no vamos a hacer aumentos aquí empecé con las 3 cadenas en la separación voy a hacer un punto alto sobre el punto alto un punto alto y otra vez en la separación un punto alto entonces estoy trabajando de manera normal como lo fui trabajando en las hileras anteriores y voy a continuar hasta llegar al final de la hilera aquí ya estoy por llegar al final de la hilera tengo las casitas que trabajé para los aumentos voy a trabajar normal en la separación un punto alto en el punto alto un punto alto y lo mismo en la última casita y sobre el último punto alto voy a tejer el punto alto entonces esta hilera de puntos altos la trabajé de manera normal voy a trabajar la hilera de casitas que es donde me toca trabajar los aumentos vamos a hacer lo que hicimos en la hilera anterior de casitas vamos a hacer 3 cadenas la cadena de separación y en el mismo punto un punto alto con esto tenemos el primer aumento una cadena de separación y en el mismo punto un punto alto ya tenemos el segundo aumento ahora vamos a continuar tejiendo de manera normal hacemos la cadena de separación dejamos pasar un punto y en el siguiente un punto alto y así continuamos hasta llegar al final de esta hilera aquí ya terminé la hilera de casitas giro el tejido y recuerden donde vamos a trabajar los puntos altos ahí no hacemos aumentos levantamos las 3 cadenas y en la separación el punto alto en el punto alto un punto alto y continuamos así hasta llegar al final de esta hilera una vez que terminamos de tejer la hilera de puntos altos hasta aquí vamos a llegar con lo que son los aumentos y ahora vamos a hacer la unión para terminar de formar esta parte del frente ahora vamos a marcar en la hilera 4 desde la parte de abajo hacia arriba 1,2,3 y 4 aquí donde termina la hilera de casitas ahí vamos a poner una marca vamos a unir cuando terminamos de trabajar la hilera de puntos altos y ahí donde pusimos la marca vamos a pasar con un punto deslizado y así empezamos a unir el frente con la espalda ahora tejemos 3 cadenas 1,2,3 y aquí entre punto alto y punto alto pasamos y hacemos un punto deslizado giramos el tejido y vamos a continuar trabajando en la parte del frente nos corresponde hacer ahora hileras de casitas hacemos la cadena de separación dejamos pasar un punto y en el siguiente el punto alto ahora vamos a continuar de manera normal trabajando la hilera de casitas hacemos la cadena dejamos pasar un punto y en el siguiente el punto alto tejemos una cadena dejamos pasar un punto y en el siguiente el punto alto continuamos haciendo casitas hasta llegar al final de la hilera una vez que termine de tejer la hilera de casitas voy a girar el tejido para empezar a trabajar la hilera de puntos altos vamos a empezar con las 3 cadenas en la separación el punto alto y en el punto alto un punto alto vamos a continuar tejiendo de manera normal hasta llegar a donde nos toca hacer la unión aquí ya estoy por llegar a donde tengo que hacer la unión hago el punto alto en la separación y aquí ahora voy a hacer un punto deslizado entre punto alto y punto alto ahora voy a hacer 3 cadenas para formar el siguiente punto alto y voy a hacer un punto deslizado entre punto alto y punto alto ahora voy a girar el tejido y ahora voy a empezar a trabajar la hilera de casitas hago la cadena de separación dejo pasar un punto y en el siguiente el punto alto y así voy a continuar tejiendo hasta llegar al final de esta hilera de casitas aquí ya terminé la hilera de casitas ahora voy a girar el tejido voy a empezar a trabajar la hilera de puntos altos que será la última hilera hacemos las 3 cadenas en la separación el punto alto y en el punto alto un punto alto vamos a continuar tejiendo así hasta llegar a donde nos toca trabajar la unión aquí ya estoy por llegar a donde me toca hacer la unión hago el último punto alto que es dentro de la separación y ahora aquí donde termina el punto alto voy a hacer un punto deslizado con esto estoy terminando la última hilera de puntos altos y termino de realizar la unión hago una cadena reforzada y voy a cortar esta hebra con esto estamos terminando el primer frente ahora vamos a empezar a trabajar la otra parte del frente y vamos a unir nuestra hebra al tejido vamos a ir aquí a la marca que tenemos recuerden que son 8 casitas sobre ellas tejimos los puntos altos y ahí pusimos nuestra marca empezamos con una cadena vamos a pasar donde tenemos la marca y hacemos un punto deslizado ahora tejemos las 3 cadenas una de separación dejamos pasar un punto y en el siguiente el punto alto vamos a continuar tejiendo casitas hasta tener las 8 casitas es decir, hasta llegar al final de la hilera aquí ya terminé de trabajar las 8 casitas llegué al final de la hilera y ahora vamos a continuar tejiendo como en la parte del frente anterior vamos a tejer primero las 6 hileras tejiendo una de casitas y una de puntos altos en este caso son 6 hileras es la 4ta parte de las hileras que tenemos en la parte de la espalda voy a continuar hasta tener las 6 hileras aquí ya tengo las 6 hileras vamos a trabajar lo mismo que hicimos en el otro frente pero la única diferencia va a ser que ahora los aumentos los vamos a hacer al final de la hilera recuerden que les dije que los aumentos los debemos hacer en la parte donde va la manga no los vamos a hacer donde está la parte del pecho en esta otra parte los hicimos al inicio de la hilera estuvimos trabajando en este lado pero ahora nos van a tocar los aumentos hacerlos al final de la hilera vamos a tejer las 3 cadenas la cadena de separación y tejemos normal dejamos pasar un punto y en el siguiente el punto alto vamos a continuar hasta llegar al final de la hilera tejiendo las casitas aquí ya estoy por llegar al final de la hilera hago la cadena de separación dejo pasar un punto y voy a ir al último punto aquí entonces les voy a mostrar como vamos a trabajar en esta otra parte los aumentos ya tengo el punto alto hacemos la cadena de separación en el mismo punto tejemos otro punto alto con esto ya tenemos el primer aumento ahora vamos a hacer una cadena y en este mismo punto otro punto alto y con esto ya tenemos el segundo aumento después de haber tejido la hilera de puntos altos estoy tejiendo la hilera de casitas llegué al final que es donde voy a hacer el segundo aumento en el último punto tejí un punto alto una cadena y en ese mismo punto voy a tejer otro punto alto una cadena y otra vez en ese mismo punto un punto alto de esta manera tejí 2 casitas en el mismo punto es decir, 2 aumentos ahora voy a girar el tejido con esto terminé los aumentos ahora voy a tejer la hilera de puntos altos que es donde me corresponde hacer la unión en la pieza anterior tejimos la hilera y al final hicimos la unión ahora la unión la vamos a hacer al inicio de la hilera vamos a poner nuestro bolero que esté del mismo lado que la parte que ya tenemos unida ahora vamos a marcar en la hilera 4 1,2,3 y 4 vamos a marcar entonces donde termina la hilera de casitas y donde inicia la hilera de puntos altos ahí ponemos la marca entonces aquí vamos a iniciar con las 3 cadenas para empezar a trabajar la hilera de puntos altos hago 1,2 y 3 cadenas ahora voy a ir a donde puse la marca ahí voy a pasar y hago un punto deslizado con esto estoy empezando la unión ahora voy a tejer la hilera de manera normal aquí ya tengo la separación hago el punto alto sobre el punto alto hago un punto alto y en la separación un punto alto voy a continuar tejiendo hasta llegar al final de esta hilera donde me corresponde hacer puntos altos aquí terminé de tejer la hilera de puntos altos estoy trabajando la hilera de casitas ya estoy por llegar al final y aquí voy a hacer la cadena de separación voy a ir al último punto tejo el punto alto y ahora voy a hacer un punto deslizado entre punto alto y punto alto de esta manera hago las 3 cadenas entre punto alto y punto alto donde está la unión hago un punto deslizado voy a girar el tejido y voy a continuar trabajando la hilera de puntos altos vamos a continuar haciendo las uniones de la misma manera hasta llegar a la última hilera aquí ya terminé de realizar la última hilera con esto termino la segunda parte del frente ya queda formado el bolero lo único que vamos a hacer ahora es un pequeño borde vamos a iniciar el borde aquí donde terminamos que es la parte de abajo del bolero vamos a hacer una cadena y después tejemos 3 cadenas 1,2,3 dejamos pasar 2 puntos y en el tercero hacemos un medio punto 3 cadenas dejamos pasar 2 puntos y en el tercero medio punto así vamos a continuar hasta llegar a donde termina la parte de abajo de nuestro bolero ya terminé de hacer el borde por toda la parte de abajo del bolero y ahora voy a ir aquí al primero de los frentes aquí voy a hacer 3 cadenas 1,2,3 y en el punto alto un medio punto 3 cadenas 1,2,3 y donde está la hilera de casitas un medio punto así voy a ir trabajando haciendo las 3 cadenas y en el punto alto medio punto 3 cadenas y en la hilera de casitas medio punto 3 cadenas en la hilera donde están los puntos altos medio punto y así continuó hasta llegar a la parte del cuello ya hice el medio punto en la última hilera que es la hilera de casitas a donde inician los puntos altos que forman la parte del cuello y hago ahí medio punto ahora voy a continuar en la parte del cuello voy a tejer las 3 cadenas voy a ir pasando 2 puntos y en el tercero hago el medio punto 3 cadenas dejo pasar 2 puntos y en el tercero el medio punto voy a continuar tejiendo hasta llegar a donde termina el cuello y después voy a tejer como hice en la otra parte del frente 3 cadenas donde está la hilera de casitas medio punto 3 cadenas donde está la hilera de puntos altos el medio punto voy a continuar así hasta llegar a donde inicié el borde aquí ya estoy por terminar ya llegué aquí a donde inicié el borde voy a hacer el último medio punto donde está la hilera de puntos altos hago 3 cadenas y aquí donde inicié donde hice la primera cadena ahí voy a pasar y hacer un punto deslizado hago una cadena reforzada y voy a cortar esta hebra con esto estoy terminando el borde en los frentes y el cuello ahora lo voy a hacer en las mangas voy a empezar aquí donde está la unión voy a hacer una cadena para fijar la hebra en el tejido y aquí donde está la unión ahí voy a hacer un punto deslizado pasando por la cadena y ahora voy a tejer igual 3 cadenas y en cada uno de los puntos altos voy a hacer un medio punto 3 cadenas voy a ir al punto alto medio punto 3 cadenas en el punto alto medio punto así voy a continuar durante todo el contorno de la parte de la manga hasta llegar nuevamente a donde inicié que es aquí en la unión y una vez que termine voy a hacer lo mismo en la otra parte de la manga bueno, ya con esto queda terminado el bolero ya nada más vamos a colocar el botón no olviden visitar mi blog ahí van a encontrar imágenes sobre el paso a paso de esta labor la lista completa de materiales y algunos otros detalles en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace espero que este tutorial les guste les sea útil pero sobre todo que lo realicen los espero en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 Te invito a visitar mi canal de cocina dando click aquí si buscas manualidades fáciles y divertidas visita el canal las ideas de karen dando click aquí no olvides suscribirte nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!